Yo si le voy, le voy a mi reo Estamos aquí con los aficionados a Retableo para la página de Juventud A ver, ¿cuáles son sus goticinos para hoy? ¿Cómo queda Reo contra Municipal? Vamos a ganar 2-1, papá ¿Cuánto? 2-1 ¿2-1 goles de quién? De Henry Hernández ¿De Henry Hernández? ¿Cómo queda Reo hoy? 3-0 ¿3-0 con goles de quién? De Colombiano y de Cardilo Cardilo Vamos aquí con otro aficionado a Retableo ¿Cómo queda Reo hoy? 3-2 ¿3-2 con goles de quién? Goles del Colombiano, papá ¿Y quién más? Gol de Meoño ¿Cómo queda Reo hoy? Gana 2-0 con gol de Colombiano ¿De Colombiano? ¿Todos le van al Colombiano hoy? Colombiano Bueno, la página de Reo ¿Cómo queda Reo hoy? 1-1 va a quedar ¿1-1 con goles de quién? De Colombiano Hernández y López Rodríguez Y Rodríguez La página de Juventudreotateca.net16.net ¿Cómo queda Reo? 3-1 ¿3-1 con goles de quién? El Linares del Colombiano y del 11 lo meten a jugar Así es como se vive la emoción aquí en el estadio Doctor Oscar Monterroso Izaguirre Retableo Voy a estar ¡ Aaa! ¡Ana desigüe! ¡Ana desigüe! ¡Cosí Jeans! ¡Ana desigüe! ¡ata desigüe! Gracias.